hola bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde quiero compartirles un nuevo sistema de códigos de luz para la autosanación el autoconocimiento para poder restablecer la fuerza de nuestro corazón luminoso soy carolina rodríguez barros lópez y bueno muchos de ustedes me conocen como la autora de shakti medicine el oráculo de la nueva tierra basado en el sagrado femenino y hoy quiero acercarles bueno la creación de shiva medicine que trabaja con el divino masculino y de la mano de él hombres y mujeres podemos entonces restaurar la fuerza de nuestro corazón luminoso pero hoy no quiero compartir solo yo sino que quiero presentarles también a quien ha colaborado en la plasmación de estos 33 códigos de luz que es una querida hermana de camino así que quiero bueno voy a darle paso a marian marian bienvenida hola buenas carolina un placer un placer tenerte aquí marian y lo primero que me gustaría que compartamos es bueno tu nombre como canalizadora de códigos de luz es camiriac aquí todos te conocen en el canal de youtube como camiriac porque tú eres también quien hace todos los códigos de bueno casi todos los códigos de las meditaciones alquímicas camiriac que representa qué significa para ti pues bueno hola encantada estar aquí ahora es la primera vez que lo hago y la verdad es que bueno estoy encantada y bueno pues a ver camiriac para mí es un nombre muy querido por mí porque me llegó en un momento en el que me empezó a se me empezaron a activar estos dones que yo no sabía que tenía que es la geometría sagrada que es algo que a mí bueno pues la verdad es que nunca hubiera pensado que hubiera sido una parte de mi camino tan tan importante y y se hizo de una manera muy bonita y muy mágica en el que yo bueno pues empecé pues a a sentir todas estas geometrías y todos estos códigos y ahí me llevo este nombre entonces desde entonces también por un grupo muy querido y un amigo y un compañero de camino muy querido que me lo canalizó y que y a la que le estoy muy profundamente agradecida y entonces ahí empezó a surgir todo en mí empezaron a bajarse todos estos dones míos pues de plasmar del dibujo y de ir plasmando pues todos códigos y geometrías y por eso me llamo Camiriac o sea y ahí claro lo que hago en se me conoce ahí más en instagram por ese nombre y todo lo que hago con códigos pues le rindo homenaje con este seudónimo que sería que bello me encanta que puedas compartir porque es verdad que a muchos de nosotros se nos están activando dones o atributos que traíamos innatos y que está bueno lo que nos abramos con curiosidad a ver de qué se trata y que podamos seguir poniéndolos al servicio de una manera muy mágica y maravillosa y que no te lo esperas de repente pues se van abriendo dones y dices wow pero y todo esto como podía y eso ya ha sido hace tres años y desde entonces hasta ahora pues ha ido evolucionando mucho y cada vez descargándose más y cada vez ampliándose así que sí y además es un placer y un honor también para mí haber visto un poco tu recorrido o sea es muy lindo también porque llevamos casi ese tiempo juntas y bueno y ni hablar de lo que nos hizo trabajar shiva medicine o sea fue bueno para que todos sepan un proceso de casi dos años de creación de este sistema de 33 códigos donde obviamente tanto Camiria como yo bueno tuvimos que hacer este camino alquímico de descubrir estas cualidades del divino masculino estos códigos para poder ir encarnándolos cada una de nosotras para saber realmente de qué se trata cómo transmitirlos cómo vibra y bueno llegó el momento de darlo a luz de ponerlo al servicio y de que todos podamos caminar con estos códigos que la verdad shiva medicine es más que un oráculo o más que un libro como lo van a ver publicado por Editorial Colima o más que una peregrinación online es realmente todo un sistema de códigos que habilitan este proceso alquímico para que cada uno pueda autosanarse en el sentido de como rescatan digamos las las cinco leyes biológicas de la nueva medicina germánica los principios de la biodescodificación de la alquimia de la metafísica todo este sistema de códigos nos va a ir armonizando cuerpo físico cuerpo emocional cuerpo mental cuerpo espiritual energético sutil bueno en realidad todo nuestro ser pero claro eso es bueno un proceso que nosotras lo caminamos lo seguimos caminando porque hay capas que atravesar siempre pero la belleza la belleza la profundidad de las enseñanzas de cada uno de los códigos hacen de este camino no sé muy muy sereno muy desde desde la paz ¿no? Marian tú no sé cómo lo lo vives pero yo lo vivo realmente como una cosa de mucha gratitud ¿no? lo que abre del subconsciente cada uno de estos códigos para que uno pueda decir wow mira lo que tengo ahí guardado y tengo la oportunidad de verlo y de transformarlo sí así es y es que bueno para mí además el año que estuve pues plasmando cada uno de los códigos porque viene de antes ¿no? con nuestro trabajo pero luego pues ha sido todo este año pasado ¿no? en 2021 o diciembre desde diciembre anterior y ha sido un proceso en el que claro con cada uno de los códigos se van haciendo sus procesos y bueno para mí ha sido maravilloso porque claro también para mí entraba el proceso de abrirme a que todo eso sea canalizado ¿no? sea con lo cual también me ha servido mucho para para soltar para intentar ¿no? que todo fluya de la manera como más pura y así claro cada código me llevaba su tiempo había unos que bajaban directamente ¿no? que es asombroso cómo funciona ¿no? este tema de que te baje así la información o de que tú conectes con esa información porque de repente un día ¡guau! lo veo ¿no? y te pones y sale ¿no? y luego en otro parece como que bueno pues va ahí poco a poco junto contigo yo notaba que era un poco en mi propio proceso que que me bloqueaba ¿no? entonces decía esto no esto no porque bueno pues yo tenía o sea que con cada uno he ido trabajando y cada uno me ha ido mostrando todo este camino ¿no? la verdad es que ha sido ha sido muy bonito muy bonito y claro bueno luego ellos en sí ¿no? también han ido evolucionando había unos que estaban hechos o sea bajaban así desde el principio y luego otros que han ido poco a poco evolucionando sí lo mismo lo mismo un poco con la con la escritura ¿no? que a veces te llega rapidísimo te inspira la frase es esta y hay otras veces era no no me entero no me no me cuadra no me fluye ¿no? entonces como canales ¿no? estar preparadas para para que justamente eso caiga y pueda ser transmitido sin sin resistencia sin tu juicio ¿no? sin resistencia sí, sí, sí de hecho yo había hay veces que me sorprende tanto que 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 de repente pues voy a difuminar y imagina entonces sale solo ¿no? realmente como yo casi ni me muevo ¿no? el lápiz se mueve solo por mí de repente hace me difumina algo y digo wow ha surgido ¿no? de ahí realmente o sea wow y lo no entonces el proceso es muy bonito es muy bonito sí sí proceso de entrega precioso bueno me gustaría me gustaría que demos algunos ejemplos para que podamos ir al grano y para que todos podamos comprender vale 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 bueno yo sí que quería decir un poco que los códigos realmente lleva cada uno de ellos lleva varios lenguajes de luz ¿no? son lenguajes de luz realmente entonces lo que hacen es que activan esa parte nuestra subconsciente de diferentes maneras hay códigos de luz o sea cada imagen alguna de ellas lleva una geometría hay algunas que lleva una geometría muy compleja hay otras que es una geometría más sencilla dependiendo de la vibración de la frecuencia de lo que se activa ahí y luego lleva potenciada la imagen la imagen como es como un catalizador y como una conexión una activación directa con el subconsciente y con eso que queremos trabajar ¿no? son actual y luego perdona y el y el y el color que es muy importante ¿no? que yo también lo veo como lenguaje de luz que cada uno de los colores pues activan las cualidades de cada rayo ¿no? entonces bueno en sí mismos son como portales para mí son como paquetes de información visual que nosotros no estamos acostumbrados nosotros solemos ahora pues decir las cosas o sea la comunicación un poco más verbal y nos expresamos por el lenguaje pero pero la imagen el código la geometría y el color te explican mucho más que no sé decirte ¿no? que un libro entero cuando nos metemos profundamente en ello ¿no? la geometría no te quiero ni contar nos explica pero muchísimo muchísimo que tú lo notas tú lo vibras cuando lo estás respirando vas viendo en tu día a día que eso como que wow ¿no? se va se va activando te vas desprogramando de otras cosas ¿no? y es porque porque eso va armonizando desde dentro ¿no? sin tú pensarlo entonces bueno pues eso es para verlos cada uno de ellos ¿no? luego vamos a poner así algún ejemplo con cada uno para que se vea pero lo más importante sobre todo pues es eso ¿no? es el que lo que potencia la imagen aparte de luego lo que tú trabajas con tus herramientas y lo que tú vas dando con tu tecnología pues la imagen lo que hace es potenciar todo eso sí y hay algo que también te quería preguntar porque hay personas que sienten como como rechazo como que la imagen no ¿no? no no me gusta o no no entiendo no entiendo lo que quieres decir Carolina por favor interprétamelo ¿no? ¿cómo como como ha vivido tú eso ¿no? de que rápidamente queremos subir a la mente y en realidad el código siempre es tranquilo eso abajo 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 siente 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 ¿qué qué hacer en ese momento? y también la mi pregunta es si si sirve que otro te explique porque tú nos vas a explicar o bueno un poco leer los códigos pero si realmente eso para ti ¿no? es 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 tan poderoso como que yo pueda hacer mi propia interpretación sí 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 claro ¿qué nos pasa normalmente cuando no estamos acostumbrados a eso? sí es como pues a mí es que esta imagen no me dice nada ¿no? también eso todo es por algo ¿no? entonces ¿cómo nos encontramos en el camino? bueno en cuanto a esa vibración ¿no? o eso que estamos trabajando en ese momento también hace que tú veas o sientas de una manera diferente una de las cosas que quería decir de los códigos es que son atemporales porque se van actualizando entonces están vivos ¿no? entonces de una manera muy natural si tú empiezas a trabajar con ellos también hay que trabajarlos de una manera muy cuando nosotros vemos una imagen siempre valoramos y siempre nos puede causar una impresión buena o media mala etcétera ¿no? pero realmente si tú la trabajas desde un centro desde la respiración por ejemplo ¿vale? que luego hablaré un poco pues de estas formas de integrarlo te vas a ir dando cuenta que eso tiene una profundidad y que va más allá ¿cuándo? cuando dejamos la mente íbamos empezando a sentir ese código ¿no? con el corazón y a ver qué me quiere qué me quiere decir ¿no? y además una vez que entras en cualquiera de ellos lo que decía de que son atemporales es porque van ahondando al ritmo que cada uno necesite entonces lo que tú vas necesitando es lo que te va dando el código y algunas veces vas a notar rechazo de hecho en Shiba hay algunas palabras que realmente vas a decir ¡buf! lo que me estás contando ¿sabes? ¿por qué? porque siempre hay que mirar cuando rechazamos algo siempre hay que mirarlo ¿no? cuando hay algo que ves y dices ¿no? uy pues rechazo la misma palabra rechazo ¿no? el de la poner así delante y dices rechazo pues vaya entonces claro vamos a ahondar ahí porque realmente en lo que vemos hay una incomodidad quizás es donde donde hay que mirarlo más ¿no? sí absolutamente potenciar claro sí sí entonces vemos que vamos a ir viendo también si tú trabajas un código y ya no solamente hablo de Shiba sino en general por ejemplo con la geometría ¿no? pues va te vas dando cuenta de que eso interactúa contigo ¿no? y te va dando mucha más información poquito a poco también tenemos que aprender a hablar este lenguaje que es una de las cosas que a mí me ha pasado en el proceso de canalizar el dibujo la geometría y el color que tenemos que que pues eso que ir ahondando en a ver es como aprender un idioma pero no es aprender un idioma se aprende un idioma desde no hay que aprenderlo desde la mente ¿no? intentamos aprender a hablar o hablar inglés por ejemplo o hablar otro idioma y lo entiendes desde la mente estás intentándolo desde la mente pero esto es una manera de poco a poco ir entendiendo otros lenguajes más sutiles que son los que poco a poco vamos a empezar a ver y a dejar un poco más la palabra que es más más limitante y empezar a entrar en estos idiomas más de vibración ¿no? hay tantas cosas que sentimos que es que no son no se pueden explicar sí absolutamente al trabajar con ellos pues vas aprendiendo poco a poco cómo es ese lenguaje sutil sí además uno de los aspectos de este lenguaje que tú mencionas tan divinamente es este ¿no? es mi propia relación con eso sutil con ese rayo o con ese color o con esa geometría que quizás es tiene un matiz diferente a lo que es el tuyo o a lo que es el de otra persona ¿no? porque cada uno en nuestra nuestra vibración única en nuestra frecuencia única y en nuestra comprensión ¿no? puede leerlo de una manera o de otra y eso me parece que es lo maravilloso ¿no? porque no hay un libro explicativo que es igual para todos cada uno tiene su propio registro y su propia bueno interpretación por así decirlo ¿no? que es absolutamente válida tanto como bueno porque lo que digo siempre ¿no? cada uno es su propio maestro entonces en este camino de de autorreconocimiento de esa maestría ¿no? de mi relación con este nuevo lenguaje que me parece fabuloso eso es hablemos de creatividad vale del código de creatividad sí el código de creatividad que aquí lo tenemos no sé si se ve bien se ve bien ahí está se ve el código aquí lo tenemos en pantalla bueno yo quería hablar no sé si efectivamente lo ponemos en pantalla y quería hablar un poco claro la manera de integrar los códigos hay muchas maneras ¿no? realmente para activarlo en ti está por un lado lógicamente la contemplación contemplar el dibujo en sí y meditar en él aparte luego ya tú de las herramientas que aportas tú y te van ahí pues como llevando a armonizar y a ordenar ese aspecto pues es la contemplación en meditación ¿no? pero yo siempre digo que para que para integrarlo la respiración es lo más importante respirar cada código ¿vale? cuando nosotros estamos en meditación o en un en un momento un poco más de relax que sabemos que no entre la mente sabiendo y estando totalmente abiertos también para que no entre la mente pues observarlo y respirarlo ¿no? y al inhalarlo recibo toda la información del código y al exhalarlo pues lo expando dentro de mí ¿no? eso también es útil o válido para muchas otras cosas en la vida ¿no? siempre que quieras integrar algo o dentro de nuestro camino el inhalarlo y recibir toda la información que me está dando esa geometría o ese código y al exhalarlo expandirlo en mi interior o al exhalarlo expandirlo a mi exterior también es una manera de integrarlo ¿no? entonces por ejemplo en este de creatividad lo que vamos haciendo es que realmente es bueno si sale en pantalla es es una imagen muy muy gráfica porque claro habla de las semillas y de la expansión de tu semilla de creatividad ¿no? entonces una vez que dejamos que el código nos dé esa información la imaginación para activarlo en ti también es muy poderosa ¿no? entonces por ejemplo visualizar que tú estás dentro de esa geometría y dejar que esa geometría fluya y se haga en ti por ejemplo en este caso de creatividad para mí fue muy claro para mí fue una semilla que en mi caso la veía en mi segundo chakra dentro de una vesica pística que siempre equilibra nuestro femenino y nuestro masculino y es equilibrador en potencia entonces visualizando esa semilla en nuestro segundo chakra nuestro segundo generador y viendo cómo se expande igual que muestra la imagen una vez que te sitios ahí vas expandiendo esas semillas ¿no? y dan lugar y sostienen a ese diamante y el diamante en sí entrar en ese diamante nosotros vemos un diamante y claro no vamos más allá de ello ¿no? pero la geometría del diamante y simplemente verlo dar ese símbolo a tu subconsciente ya remueve en ti la energía diamante y una energía que te va colocando va ordenando va sacando lo que está en desarmonía y va armonizando y entonces esta es muy clara porque luego el sol que el sol es un elemento la verdad es que en todas las los códigos ha salido mucho el sol porque claro si va masculino el sol no podía faltar ¿no? entonces en este caso por ejemplo el sol que tiene una flor de la vida que de por sí misma la flor de la vida armoniza ¿no? muy potente para cualquier cosa la flor de la vida para todo lo que sea armonizar y ordenar ¿no? entonces realmente tenerla tenerla al lado verla luego usos tantas como creatividad pueda tener el ser humano porque ponerla con el agua para que el agüita lo vea lo pones en el agua y entonces pues les está trabajando esa vibración o esa frecuencia pues puedes hacer un poquito de todo ¿no? con esa con esa imagen sí también bueno otro de los de los momentos donde no entra a la mente es dormir a mí siempre me gusta eso trabajarlos durmiendo ¿no? debajo de la almohada o también por ejemplo poniéndole movimiento a través de la danza o redibujando ¿no? o sea redibujando en tu versión ¿no? y poniéndole tú tus propios colores también es un proceso ¿no? artístico de expresión que no es desde la mente y ahí también ¿no? o sea vas reproduciendo el código y te va ¿no? o sea registrando ¿no? tu cuerpo y me encanta sí claro la creatividad tú hablabas de semilla entonces para que se entienda un poco el contexto este código representa o sea trabaja las memorias del testículo izquierdo para Shiva ¿no? entonces el testículo izquierdo obviamente representa nuestra capacidad ¿no? de producir esas semillas de luz que es lo que tú plasmaste divinamente aquí ¿no? y como como oráculo digamos este código diría reconoce y aprecia las semillas de luz que produces esparce tus dones en nuevas direcciones confía en que darán su fruto al encontrar suelo fértil entonces que hombres y mujeres podamos revisar esto ¿no? este código de Shiva de si realmente reconocemos que tenemos el don ¿no? de de crear vida ¿no? y de y de que necesitamos a mí lo que me encanta de esto y claro yo leo yo misma leo la frase y depende de dónde estoy descubro una cosa u otra ¿no? eso es esto esto del suelo fértil de lo importante que es estar en el lugar indicado o sea saber esperar el momento de creación saber el lugar las personas el entorno para que mi creatividad fluya porque cuántas veces nos sentimos quizás ¿no? frustrados por que no se manifiesta ¿no? mi creatividad o que no puedo expresarla y muchas veces es que estamos ¿no? fuera del tiempo y del espacio adecuado para esto que está potencialmente en mí ¿no? esta semilla de luz no está en un entorno fértil entonces desde el divino masculino desde esta restauración poder discernir esto ¿no? cuál es el entorno fértil para mis semillas de luz otro código María a mí te lo pones en palabras te queda fenomenal venga otro ¿cuál te gusta más? a ver dime otro vamos con poder que me encanta poder 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 es super power este poder poder es muy poder muy poder muy poder sí esto fue uno de los primeros que llegó ¿no? porque sí la verdad es que a ver en sí como vemos en el código ya tiene presencia por sí mismo ¿no? entonces bueno lógicamente expresa ahí muy bien esa fuerza solar y la fuerza del fuego tiene ahí un elemento que aquí no habría así que siempre también hay geometría así que volvemos otra vez a la vesica pistis así que sigue habiendo ahí lo que hablamos de los diferentes aspectos o las diferentes profundidades de cada código se desvelan poco a poco y tú vas viendo y habitando el porqué porque también ahí hay un cáliz también está representado una fuerza muy potente que llevaba este este código mientras lo iba dibujando era el arcángel Miguel y el rayo azul ¡guau! lo lleva mucho esa vibración ¿no? de hecho es como un ángel o como un ser del mundo yo creo que a lo mejor así se ven ¿sabes? es como como un ángel un ser de luz entonces también lo mismo esta geometría yo he pasado desde adaptarla de abajo arriba es decir esta estrella siendo mi estrella gaya y el sol el chakra o el sol ¿no? o la parte del chakra ¡ay! que no me sale estrella de gaya del alma ¿vale? y luego teniendo toda esta geometría ¿no? y toda esta fuerza en todo lo que es mi cuerpo ¿no? esta la he llegado a sentir ahí como ¡guau! como muy potente y cuando habitas desde ese enraizamiento toda esta geometría con ese fuego da mucha mucha fuerza ¿no? entonces fue un código pues eso muy potente que es poder es que poder representa la próstata es uno de los primeros que hicimos porque yo canalicé una meditación una meditación con la próstata ¿te acuerdas? eso es sí y la digamos la clave medicina o la llave Shiva Medicine para este código dice tienes el poder de crear vida dar y recibir placer nos reconecta el divino masculino con el placer confía en tu capacidad de cambio de adaptación y de creación entonces es un poco ¿no? esta lo que tú dices me encanta este llamado a abrir esas alas ¿no? a reconocer todo ese ese ser de luz ¿no? y además al trabajar la próstata bueno es el asiento de la energía creadora por excelencia ¿no? que es la energía sexual entonces ¿qué hace ¿no? el hombre ¿cómo habitas como hombre tu energía sexual tu poder ¿no? de creador que una mujer también lo podría trabajar obviamente porque la próstata está relacionada con el útero o sea también la mujer puede es creadora ¿no? o sea para los que ya me van a preguntar si sirve para mujeres esto no es exclusivo para hombres todos lo trabajamos pero la energía sexual habitada como el poder de crear vida eso te iba a decir también que la geometría en su parte de abajo también era para mí esa parte del útero que sería la próstata ¿no? y también en mí la veía muy así que esa apreciación de que en las mujeres también porque es como sentir ahí toda toda esa todo ese poder ¿no? y toda esa capacidad toda esa confianza también que te da esa esa vibración esa frecuencia del código preciosa sí confianza y responsabilidad me llega a mí también ¿no? o sea guau porque ahí veo como como esa energía bueno ¿no? lo típico la energía kundalini ahí súper concentrada y lista ¿no? para ese fuego guau sí ahí está ahí está eso es lo que veo yo ahí guau efectivamente para salir ahí potente precioso sí sí bueno hay otro más o menos igual sí dime no que hay otro código que me encanta que es el que tengo aquí detrás eso iba eso iba que es el código de la columna vertebral ¿no? el código de la energía sí sí también uno de los de los también lo tenemos en la en la meditación de los discos solares sí porque también fue uno de los lo voy a enseñar que es el que tienes detrás para que se vea bien ¿no? claro parte de de un corazón de una parte central que ya es el sol una parte central que que se sitúa ahí un poco en el coxis y esa forma de las caderas esa geometría que hace con las caderas que para mí pues tiene que ver mucho con esta zona claro el código y que a mí donde más se me situaba era ahí y me hacía enraizarme mucho es un código que me enraiza mucho por eso hay en la cadera y luego potencia mucho toda la columna junto con él siempre si hay que se ve una geometría de un triángulo hacia arriba también nos habla del masculino del padre y del cielo ¿no? entonces eso te ayuda también a potenciar esa parte y un dodecaedro que el dodecaedro es una geometría un sólido platónico que bueno sobre todo representa el eterno el prana y todo ese conjunto cuando también lo mismo vuelvo a lo mismo a habitarlo a mirarlo a ver en la cadera de hecho a mí he sentido de hecho tengo una amiga que me que le ha venido muy bien este código que le ha encantado porque ha ido notando también en toda la columna y en toda la cadera cambios ¿no? que le ha impactado el código y que ha conseguido que ha visto ahí esa potencia y eso es lo que a mí me pasaba también ¿no? y lo que a mí me pasaba con este código cuando lo plasmaba que tiene mucha 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 potencia si además le añadimos pues las meditaciones tuyas ¿no? y esas herramientas y la verdad es que se potencia muchísimo el código el aspecto masculino que nos está del que nos está hablando claro porque el código representa la columna vertebral y desde desde el divino masculino la columna vertebral la vamos a entender como el sostén ¿no? el pilar el sostén también flexibilidad ¿no? también flexibilidad entonces cuando trabajar la columna vertebral bueno primero para todos abrirnos como canal entre el cielo y la tierra la columna vertebral es lo fundamental porque una columna vertebral justamente colapsada que es lo que trabaja la meditación ¿no? o sea colapsados los discos solares y las vértebras nos habla de un sostén colapsado una necesidad de control entonces mi flexibilidad está colapsada entonces tengo la escoliosis tengo la sifosis tengo las hernias de disco ¿no? o sea cuando mi energía está colapsada obstruida postergada ¿no? cancelada entonces claro es un código súper súper potente porque además yo lo veo esto ¿no? de que el sol ahí nos está invitando a sostenerme desde la corona ¿no? y que mi columna vertebral se abra como un un hilo con cuentas así que bueno muchísimo trabajo con el código de la de la de la energía que me encanta para esta columna vertebral que todos necesitamos sanar y flexibilizar y optimizar ¿no? no sé si tú quieres agregar algo más sobre energía no la verdad la verdad es que es que está así ¿no? tal cual dicho sí que también lo mismo que decía antes se va se va modulando el código según tú vas entrando en todo en todos esos en todo ese aspecto y según tú vas entrando en esa en esa vibración ¿no? entonces yo también en mí ese corazón potenciado también también me ha me ha ido dando como más información ¿no? aunque bueno ya o sea te va metiendo un poco sobre todo la parte central del corazón y del y del dodecaedro no sé no sé cómo explicarlo ¿no? porque hay muchas veces que también era la vibración ponerlo en palabras y me es como más difícil ¿no? ponerlo en palabras pero me iba dando pues esa esa relajación también y ayudándome con sobre todo también lo que tú dices ¿no? la parte de la columna y me gusta mucho lo de electo dócil y relajado ¿no? que o sea sería eso lo que yo pretendo explicar sería a la vez firme y a la vez relajado wow que eso es muy difícil ¿no? entonces te deja ser eso y dócil en el día a día ¿no? y dócil eso es que es como una mezcla que tú no la no la puedes explicar pero en el día a día cuando tú estás en ello wow es que estoy siendo firme y a la vez estoy siendo estando relajada y dócil ¿no? eso hay que sentirlo es un poco una vivencia bueno con el último código perdón que me encantaría que podamos explorar potencia que es un código que me encanta además tiene ahí una historia muy linda y bueno me parece que como código del divino masculino también es muy representativo sí esta sería potencia que se vea ahí la verdad es que sí tiene una historia muy bonita porque porque wow yo me veía aquí yo me veía aquí en este código ¿no? entonces fue una canalización que igual que en otros códigos van surgiendo y se van se van haciendo según yo voy poniendo la intención y centrándome y conectándome con esa con esa energía algunos van saliendo pero este me llevaba a este lugar y yo lo veo es un lugar en el universo es un lugar en otra dimensión en la que yo me sentía no sé cómo explicarlo es como una entrega y además es que me llevaba me llevaba a eso porque potencia es solo tienes que entregarte por completo vacíate para recibirlo todo y entonces ese sitio ese planeta ¿no? a donde me llevaba me sentía así ¿no? era un ¿sabes? me daba mucha fuerza mucha seguridad y llegabas además luego a este portal ¿no? que para mí es un portal que son varios soles que hay ahí y hacia el que yo iba andando entonces era una visión la verdad muy potente que que bueno luego cuando lo plasmé estaba yo encantada porque salió también solo ¿no? porque muchas veces decía a ver esto ya había mucha arena ahora con arena ¿no? y luego pues va va haciéndose y va y la verdad es que es muy fiel a eso que me llegaba a mí ¿no? y es lo mismo también se puede utilizar habitándolo y también se puede usar habitando ese ser solar que somos y esa potencia de ese sol por eso hay ese sol con esa potencia ¿no? entonces me da esa vibración esa vibración de la entrega y entregarme a mi poder y a mi potencia ¿vale? muy bonito sí es precioso claro en el cuerpo físico la este código de potencia está representado en la musculatura en todo nuestro sistema muscular y fíjense ¿no? o sea como el divino masculino restaura ¿no? el poder o nos invita a evitar nuestra musculatura a trabajarla a cuidarla a observar a sentirla ¿no? de una manera que sea potente no que sea necesariamente fuerte o rígida o grande o pequeña ¿no? sino que sea bueno equilibrado porque además me encanta este camino ¿no? del código que es como luz y sombra ¿no? va por ahí entonces me encanta esa línea del medio ¿no? es como en equilibrio en que la musculatura esté equilibrada ¿cuántas veces tenemos una parte del físico muy desarrollada la musculatura de una parte muy desarrollada la parte otra musculatura completamente abandonada ¿no? entonces ¿qué quiere decir todo eso? eso viene más en profundidad en los cursos y en el libro ¿no? pero bueno evitar la musculatura observarla y sentirla ¿no? con mucha más conciencia y presencia porque realmente es mi potencia entonces ¿cómo la estoy usando? ¿cómo la siento? ¿no? ¿cómo la vivo? me encanta el código y la invitación a esto ¿no? a esa línea del medio ¿no? hacia ese ser solar que me parece fabulosa para mí es como la geometría del cuerpo también ¿no? o sea frente atrás izquierdo derecho ¿no? y todo en equilibrado ¿no? para llegar a esos a esos soles me fascina ese código pero claro está claro que cada uno no va a ir leyendo diferente y eso es lo que me eso es sí y va a ir mostrando ya te digo diferentes y te puedes situar en diferentes sitios del código y vivirlo de ahí para mí es que están muy vivos se puede jugar muchísimo con ellos te encantada con Shiva sí la verdad que ha sido un proceso lindísimo y además bueno como decía con el código creatividad creo que es el momento fértil para todos los corazones aquí en Gaia de restaurar ¿no? la fuerza del corazón la responsabilidad sobre nuestro poder creador reconocernos unificar obviamente el femenino y el masculino Shiva Shakti así que bueno se abre un nuevo camino espero que muchos muchos corazones se vean beneficiados tantos como con Shakti Medicine seguro que sí y y es una herramienta buenísima para hombres y para mujeres ¿no? para poder sanarnos y sanar nuestros vínculos y bueno comenzar a crear y a jugar aquí en Gaia así que Marian para mí es un honor compartir esta aventura contigo a ver a dónde nos lleva Shiva para mí también sí 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 para mí también para mí también yo encantada en sí misma de haberlo creado ojalá lo mismo también ¿no? le sirva a mucha gente y pues para eso para ir ahí en este camino que vamos todos poco a poco y que le sirva como para avanzar más rápido ¿no? y para ir más rápido yo con que a uno le valga le sirva y si no pues me ha servido a mí porque el proceso ha sido precioso ha sido ha sido la verdad es que muy bonito te lo agradezco también mucho que hayas confiado en mí para eso y también muchas gracias también por esta entrevista que que bueno también es la primera vez que lo hago porque yo siempre estoy muy por detrás no muy detrás y bueno pues me ha gustado mucho también la experiencia te lo agradezco bueno gracias a ti Marian por la dedicación el servicio y bueno como digo siempre seguimos caminando ahí estamos poquito a poco vamos o no poquito a poco dando saltos cuánticos a nuestro ritmo bueno muchas gracias gracias a ti pues un besito gracias a todos espero que les haya servido inspirado y bueno seguimos caminando un fuerte abrazo gracias a ti